Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, macho. Hoy estoy mazo de contento, mazo feliz, porque hoy ha habido un equipo español que ha presentado una nueva equipación para la próxima temporada. Hoy toca hablar de nuevo de la Almería, de la marca Castore, y también de la nueva segunda equipación que la Almería ha presentado, gracias a Castore, para la próxima campaña. La Almería, como bien sabéis, está patrocinado por esta marca que es increíble. Castore hace tres años en España no patrocinaba a ningún equipo, pero ya patrocinan a tres. Al Sevilla, a la Almería y también al Athletic. Y para el Athletic, hace muy poquito han presentado una nueva segunda equipación. Y ya que este equipo, rojiblanco, ha presentado una nueva equipación alternativa, el Almería, que también es rojiblanco, ha presentado otra nueva segunda equipación. La primera se lanzó hace poco, ya la compartí por YouTube y por TikTok, y hoy vengo a enseñaros la nueva segunda equipación de la Almería para la próxima campaña. A mí la segunda actual, tío, me parecía, sin duda alguna, la mejor que la Almería ha tenido en mucho tiempo. La segunda actual, si no me equivoco, era esta, ¿vale? La dorada era la segunda, ¿no? A ver, Almería. Ah, no, 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 vale, vale. O sea, la actual segunda era esta. Esta era la segunda equipación que la Almería ha utilizado hasta ahora. Y a mí esta equipación, bueno, fea no me parece, pero la que más me encantaba era esta. La dorada, que era la tercera del año anterior, me parecía espectacular y esta me encanta. El caso es que ya es hora de olvidar esto, esto y también esto, porque la Almería hoy ha presentado una nueva segunda equipación para la próxima temporada. La primera, insisto, ya la compartí, es esta, súper simple, y ya en la segunda equipación siempre la marca Castoray comienza a hacer cosas mucho más raras, ¿vale? Siempre en lo local mantienen la compostura, mantienen la esencia, mantienen lo normal, cosas normales, pero ya en la segunda comienzan a hacer cosas llamativas. Y en este caso han hecho esta nueva equipación. Lo que han hecho es poner color negro como color principal y luego color secundario amarillo, ¿vale? El amarillo es el color secundario y luego el negro es el color principal. Vemos que hay color amarillo en el escudo, que está al completo de color amarillento, y también hay amarillo en el cuello, en las mangas, justo en el final, y en el logotipo de la marca Castoray. El logotipo de esta marca, que por cierto es increíble, está al completo de amarillo, al igual que el escudo. Y después hay negro oscuro y también negro clarito. ¿Por qué? Porque en esta equipación se aprecia un gráfico espectacular. No sé lo que representa, pero hay un gráfico, parece que de picos, y están obviamente en un color negro oscuro y luego en un color negro algo más claro, porque si no, obviamente no se apreciarían. Y a mí esto me parece espectacular. Hay gráfico por las mangas, arriba, abajo, y mirad cómo mola esta equipación del conjunto andaluz. O sea, me encanta, me encanta. Castoray siempre hace cosas muy buenas, es una marca que tiene mucho futuro y que a la Mería le ha dado esta segunda equipación. Quieras o no, es clásica, porque mirad a esta chica, o sea, se ve clásica la equipación, pero a la vez tiene un gráfico que a la gente le encantará. Y lo han puesto en negro oscuro y también en negro claro. Y luego, el color secundario escogido es el amarillo. A mí el amarillo me encanta, ¿vale? Porque yo antes jugaba en un equipo que vestía de color amarillo, y esto me recuerda a mi equipo de hace algunos años. Y esta es la segunda equipación que la Mería va a utilizar durante la próxima temporada. Espero y deseo, tío, que en la parte trasera también haya gráfico, ¿vale? Porque no lo habrá, joder. A mí esto es lo que no me gusta, tío. O sea, a mí no me gusta nada que en la parte trasera pongan solamente el color negro. O sea, tronco, si en la parte frontal pones un gráfico espectacular, en negro oscuro y en negro claro, junto al amarillo, pues luego en la parte trasera también ponlo. En la zona delantera, tío, han puesto un gráfico increíble de color negro oscuro y también de color negro claro junto al amarillo. Pero luego en la espalda ponen gráfico en las mangas, pero la parte principal trasera la dejan únicamente en color negro. O sea, mirad lo que han hecho aquí, tío. Aquí atrás no hay gráfico. Solamente hay gráfico aquí y aquí. Y esto está vacío. A mí esto no me gusta mucho, pero bueno, la equipación aún así está guapa. Y así es como la Mería va a jugar la próxima temporada, obviamente, en la primera división española. Continúan con Castore, que hace un trabajo increíble y que en este caso ya ha presentado esta nueva segunda equipación. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000 y ojalá la Mería con esta equipación lo haga súper bien. Si os quiere mucho, opinad sobre ella. Decidme qué os parece que en la parte trasera no pongan nada. Y ya está. Hasta la próxima. Me despido. Si os quiere. Chao. Chao.